¡Ay, qué pasará! ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! Tenía que ser su gran noche y tanto que lo fue. Él es aquel que enamoró a más de 4.000 personas. Que nuestro ídolo nos encanta. Nos encanta mucho, mucho, mucho. A recordar las canciones antes muy bonitas de nuestra juventud. Le gusta más a él que a mí. Durante casi tres horas, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, brilló en la noche conquense. En tu cuerpo creyendo provocación, en cualquier movimiento provocación. Se lució y a lo grande con sus canciones de siempre, ante un público más que entregado. Está en su punto, en su punto. Hombre, va a ser nuestra gran noche. Y es que, digan lo que digan, Rafael fue Rafael con mayúsculas. La voz que tiene, la percha que ha tenido. Y consiguió que la noche de Cuenca fuera todo un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Oye, para que veáis. Qué bien, que lo vais a pasar hoy.